en donde coincidimos todos los grupos parlamentarios en la importancia de proteger, salvaguardar a aquellas personas que hoy en día se han convertido en héroes, en aquellas personas que exponen su propia vida en salvaguardar la integridad de todos los mexicanos y de todos los duranguenses. Por ello, nuestro reconocimiento ampliamente a todo el personal médico que día a día se levanta desde muy temprano para enfrentar esta difícil situación que hoy está inmerso el país y el mundo. Por ello, estamos inmersos en una nueva pandemia mundial que nadie conocíamos. Esa ignorancia provoca que al personal sanitario algunas personas las vean con discriminación y odio por temor al contacto. Se ha documentado en nuestro estado de Durango agresiones de tipo verbal y física en contra de trabajadoras y trabajadores del sector salud dedicados en las últimas semanas a la atención directa de contagios y posibles contagios por el coronavirus. Todas ellas evidentemente por la falta de sensibilidad y ausencia de cultura cívica y por qué no decirlo por ignorancia. Han atentado contra el personal sanitario. Por ello, vemos con beneplácito que se sancione a quienes atenten de alguna forma en contra del personal de salud. Es decir, la tipificación del delito de amenazas cuando la amenaza tenga como causa un infundado peligro de contagio o cualquier otra causa que se entienda irracional. Así como se contemple como discriminación aquellos actos que sean considerados como esta se realicen en contra de una persona en virtud de su profesión u oficio. Por ello, reiteramos que hoy más que nunca todo el personal médico debe de tener la protección del estado para realizar ampliamente esta labor que desempeñan el cuidado de aquellas personas o de los pacientes. Por ese motivo, el sentido de nuestro voto como grupo parlamentario del Partido del Trabajo será a favor de establecer sanciones para quienes atenten contra la integridad del personal médico o cualquier persona dedicada al servicio de salud. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidente. 68ª Legislatura, Congreso del Estado de Durango, Acuerdos que unen.